Música Por el mar El sereno con chiquita Para el descanso A ver mi pasaje chingaron a la cámara Cámara, cámara, cámara Apaga la luz, chocer, apaga la luz Apaga la luz, chocer Apaga el teléfono Apaga el teléfono, no se pasa de verga Apaga el teléfono, agáchate Agáchate Cámara Bago, te va a pasar de verga Amén, te van a pasar de verga Mua Si E jelly into his puta madre Cámara, chocer por desgracia Tengo que quede a este teléfono El teléfono De regreso Cámara Paga la luz, padre, eh. Paga la luz. Va. Cámara, güey. Ah, chicas, a tu madre, mijo. No te puedo salir de nuevo, güey. Agáchate, güey. A quien se quiera bajar, echarle huevo, lo voy a regresar a puro plomazo, eh. ¿Escucharon? ¿Escucharon el dinero y todo? Todo, güey, todo. Revisen lo chido, güey. Que te queda algo chido, huevo, no es tu puta madre, güey. Cámara, güey. Cámara, güey. Cámara, güey, por allá. ¿Aquí se queda bien la vida, güey? ¿Aquí quieres recuerdo, técnico, de su puta madre, eh? Cámara, güey, perra, madre, qué cuntos. Cámara, güey, de su puta madre, qué volteado. ¿Quieres que te vuelve a la verga? Ahí los paradis. Chile, ahorita me voy a bajar, y se va a decir, No me bajes a nadie hasta que llegue, no estoy entiendo, güey. ¿Qué estás haciendo? Hasta que se quiera bajar el chamebo, lo voy a regresar a puro plomazo, no llegan. A los dos amigos, después. Vamos, ya. Continuamos más. ¿Qué pasa? ¡Gracias por acá! ¡Gracias por acá! ¡Gracias por acá!